...con la vicepresidenta regional, Isabel Franco, a quien podemos saludar. Muy buenos días. Hola, muy buenos días Jesús y a todos los oyentes de Radio Avarán. Hoy, de nuevo, encantados de poder compartir estos minutos con Isabel, que nos siga poniendo al día de cómo se está viviendo esta situación por parte de la comunidad, cómo se están articulando diversas ayudas, iniciativas para hacer un poco más llevadera esta situación. Porque si bien la situación que atravesamos tiene un frente principal, que sería el sanitario, también hay otro que no podemos olvidar y es cómo está repercutiendo en la economía de las familias y algunas en especial que ya venían un poco tocadas en este sentido. Desde la comunidad, desde política social, ¿qué se está poniendo en marcha para que esta situación no se agrave más para estas familias, digamos, más vulnerables de la región? Bueno, desde política social, lo que yo quiero destacar en primer lugar es que estamos en guardia todos los días, las 24 horas, desde que se inició esta situación, porque sabemos que crisis como la que está planteando el COVID siempre golpea más fuerte a los más vulnerables. En concreto, ahora mismo lo que nos tiene ocupado, una de las líneas en las que estamos trabajando es precisamente en el reparto de esos 9,2 millones de euros del fondo estatal que se han anunciado que recibirá la región de Murcia por parte del Gobierno central para poder hacer frente a una primera oleada de contingencias sociales como resultado de la situación sanitaria, de esta crisis sanitaria que estamos viviendo en toda la región de Murcia. De ese reparto, bueno, pues cabe decir y anunciar que Abarán va a ser uno de los municipios que, una vez que recibamos la aprobación de Madrid, podrá beneficiarse de 98.000 euros destinados al desarrollo de diversos proyectos que ha diseñado el Ayuntamiento de Abarán en colaboración con la comunidad autónoma, pensando siempre en las familias, sobre todo en las familias numerosas y en las familias monoparentales, que puedan verse en una situación de emergencia. ¿Cuál es, digamos, la prioridad que se va a establecer para distribuir esas ayudas y cómo las familias van a poder acceder a esas ayudas económicas? Bueno, la prioridad que hemos establecido hemos tratado de ser, de aplicar un criterio de equidad que va más allá del reparto por habitante. El primer criterio habría sido ese, el que habitualmente se utiliza, el de hacer un reparto por número de habitantes en cada uno de los municipios. Pero nosotros hemos entendido que teníamos que detener la mirada en aquellos municipios más pequeños. Y también que teníamos que detener la mirada en aquellos municipios donde residen más personas mayores de 65 años y niños, personas menores de 16 años. Con el fin de que se viera compensado también que las necesidades que plantea esa población tuvieran una respuesta un poco más detallada a la hora de recibir el dinero de su Ayuntamiento. Van a ser directamente los servicios sociales de cada ayuntamiento los que se encarguen de desarrollar programas que van a tratar de, en primer lugar, acercar bienes y servicios esenciales a todas las familias, como son la luz, el agua o la comida. Y también de desarrollar proyectos relacionados con la ayuda a domicilio, con la atención integral, con la compensación por el desempleo. Son distintos proyectos los que ha elaborado. En el caso del Ayuntamiento de Avarán han sido cinco proyectos diferentes los que ha presentado. Y además van a o tienen previsto contratar a personal de esfuerzo en el propio ayuntamiento para desarrollar esos proyectos y ofrecer la asistencia técnica necesaria para ponerlo en marcha. O sea que, dentro de ello, el ayuntamiento va a contar con un respaldo que viene desde el Gobierno central y que, por supuesto, cuenta con la colaboración y la participación de la comunidad autónoma. Cabe destacar en ese punto que también hemos trabajado desde el Gobierno regional para reforzar toda la línea que están desarrollando los ayuntamientos y que hay distintos servicios que se vienen prestando desde hace semanas precisamente en esa cuestión. Y me imagino que lo que se pregunta en muchas familias es cómo. ¿Cómo se van a hacer efectivas esas ayudas? Bueno, el sistema para hacer efectivas las ayudas lo tiene que articular el propio ayuntamiento. Es importante que tengamos claro el momento en que nos encontramos. Ahora mismo el Gobierno regional ha decidido que ese dinero se reparta entre todos los ayuntamientos de la región hasta un total de 6,1 millones de euros, porque el dinero restante lo hemos destinado nosotros directamente a prestar una serie de servicios. Una vez que se aplique el criterio y se comunica a los ayuntamientos, recibimos la información de cada uno de ellos, la documentación que les solicitamos. Se hace el compendio de toda ella y el pasado viernes se envió a Madrid. En estos momentos nos encontramos a la espera de esa autorización, pero estoy convencida de que el Ayuntamiento de Amarán ya está trabajando, ya se está preparando para que en el caso de que reciba esa aprobación, que nada parece indicar que no vaya a ser así, pues poder empezar ya a articular la manera de prestarlo. Cuando se trate de un servicio de ayuda a domicilio, evidentemente los servicios sociales tienen que recibir o detectar la petición, de quien lo puede necesitar, tramitar como se ha venido tramitando en los últimos días. Tenemos que tener en cuenta que, dada la excepcionalidad de esta situación, todos los trámites se han visto muy suavizados, muy relajados y ahora es tan sencillo muchas veces como llamar al ayuntamiento y plantear la necesidad. Y, por supuesto, aquello que tenga que ver con proyectos más amplios, con un seguimiento, será de una complejidad un poco mayor. Pero yo creo que ahora mismo lo importante, sobre todo, es decir a los ciudadanos que deben seguir confiando en las autoridades municipales, que tienen que poner su confianza en el alcalde de Amarán, en todos los concejales, en los profesionales que trabajan en el ayuntamiento y que si tienen un canal de comunicación o una vía de comunicación abierta con ellos, es el momento de reforzarla precisamente para que puedan detectar cualquier necesidad y actuar con la máxima rapidez posible. Isabel, hemos pasado durante esta situación de alarma por días de mucha incertidumbre, yo diría que mucho miedo por no saber lo que se nos venía encima, pero ¿se podría hablar ya de una situación un poco más estable, más controlada? Sí, bueno, si la palabra es controlada, sí, podemos decir que la situación en estos momentos está controlada. Debemos ser muy prudentes ante todo lo que puede ocurrir. Es verdad que todos hemos compartido esta incertidumbre y también el miedo. Yo creo que ha sido un sentimiento que nos ha unido mucho más, si cabe, a todos los ciudadanos de la región de Murcia. Que esté la situación controlada no significa que nos podamos relajar. Que esté la situación controlada significa que tenemos la oportunidad de seguir aplicando estas medidas que por parte de la Consejería de Salud se están dictando para prevenir y limitar al máximo el número de contagios. Pero sí es cierto que sí hemos logrado que si la situación esté controlada, también es gracia que han colaborado todos los ciudadanos en que así sea, haciendo caso de las recomendaciones, haciendo caso de las indicaciones, tendiendo en todo momento a lo que las autoridades municipales, sobre todo, han estado trasladando. Desde luego el esfuerzo de las familias está siendo mayúsculo y es para darles también un aplauso, porque se lo merecen, en cómo se están portando y yo creo que generalmente están todos haciendo un esfuerzo muy grande para que todo salga adelante. Imagino que también todos los componentes que forman parte del organismo de la comunidad autónoma, yo creo que se están dejando la piel en todos los casos. Puedo dar fe, Jesús, de que todos los funcionarios, por ejemplo, de la Consejería de Política Social, pero que os voy a contar del Servicio Murciano de Salud o de cualquier otra consejería implicada en la situación actual, como la Consejería de Empleo, están trabajando los siete días de la semana sin contar las horas que le dedican, tratando de sacar adelante todo lo necesario y pensando solamente en las personas para las que todos trabajamos, porque al final todos somos trabajadores al servicio de la ciudadanía. Está haciendo un esfuerzo importantísimo, es un escenario totalmente nuevo, distinto de cualquier otro escenario que hubiéramos conocido antes, por eso improvisamos y por eso a veces también nos equivocamos y es justo reconocerlo con humildad y pedir disculpas con ello, pero también es importante rectificar pronto y seguir trabajando y en ese sentido creo que están dando la talla todas las instituciones, los ayuntamientos, la Federación de Municipios, la comunidad autónoma a través de cada una de las consejerías y cada uno de los servicios y por supuesto también la delegación del Gobierno. Esta misma mañana nos llegaban noticias de Alemania, donde parece ser que afirman que la situación está controlada, que hay menos contagios o que el contagio es menor de uno por persona infectada. Eso, aunque tenemos que seguir manteniendo la cautela y todas las precauciones, eso lo tenemos muy claro, pero ¿nos podría decir que se está viendo ya un poco ver la luz al final del túnel? Bueno, es que en realidad en la región de Murcia, según los datos publicados por el Instituto Carlos III, nunca hemos superado ese coeficiente de uno. El coeficiente de uno te recuerdo que significa que por cada persona infectada hay un contagio al menos, pero nosotros siempre hemos estado por debajo, afortunadamente por debajo de ese coeficiente y ahora estamos todavía aún más por debajo. Así que yo creo que cabe la posibilidad de ser optimista. Sigo insistiendo en que es muy importante no bajar la guardia y no confiarnos. No nos podemos poner a celebrar y salir a la calle y empezar a relacionarnos. Va a tardar un tiempo la normalidad en volver y sobre todo en volver tal y como la teníamos o la concebíamos nosotros anteriormente, nosotros que somos tan sociables, que nos gusta tanto besarnos, abrazarnos, tocarnos, saludarnos y estar juntos. Eso debe de ser muy progresivo y se tiene que hacer con muchísimo cuidado, atendiendo siempre a que hay un grupo de población especialmente vulnerable a este contagio, que son las personas mayores de 80 años. Un grupo de población de gran riesgo, que son las personas mayores de 60 años y que a partir de los 50 años los expertos recomiendan que se tomen medidas de precaución y de protección también para toda la ciudadanía. Entonces, todavía queda, todavía tenemos que pensar muchas cosas, tenemos que ver cómo se dan las instrucciones para esa desescalada progresiva y tenemos sobre todo que analizar los resultados de cada paso que vayamos dando, porque, bueno, al final van a ser los expertos los que nos digan lo que tenemos que hacer, pero tenemos que estar preparados para todo. Yo creo que ahora ya sabemos cuál puede ser la situación de mayor riesgo, ya la hemos vivido y la hemos visto en otras comunidades autónomas, que tenemos información y tenemos datos y eso es importantísimo, porque la experiencia nos ayuda a saber qué camino debemos recorrer o qué camino no debemos volver a pisar, pero aún así tenemos que seguir siendo muy, muy, muy prudentes y no olvidar que estamos hablando de una situación de confinamiento única en la vida de todos nosotros, porque ninguno la hemos vivido antes y que debemos de intentar que no tenga que volver a darse una vez que hayamos salido de ella. Isabel Franco, como siempre le agradecemos que haya estado con nosotros estos minutos, siempre nos gusta escuchar palabras de nuestros dirigentes, que son los que están un poco ahí al pie del cañón en primera línea y, bueno, nos tranquiliza también ver cómo se está manejando esta situación y que se están tomando esas medidas e iniciativas. No sé si quiere añadir algo más a los oyentes, algún mensaje, algún consejo para estos días que todavía nos quedan por delante. ¿Por qué? Pues muchísima fuerza. Yo quiero enviar mucha fuerza a todos los vecinos y a las vecinas de Avarán. Quiero darles de nuevo las gracias porque para nosotros es fundamental contar con la colaboración de todos a la hora de desarrollar las actuaciones que estamos planificando. Vuelvo a insistir una vez más y siempre que hable con vosotros lo haré, en pedir confianza para las autoridades municipales. Es importantísimo que se mantenga una comunicación directa con ellas, que entiendan que están dándolo todo de sí, que quizás y probablemente sean los que más están trabajando en este momento, porque son los que más de cerca viven también la situación de cada persona y de cada familia del pueblo, que no tengan duda nunca de ello, porque yo les puedo certificar que tanto el alcalde como los concejales nos llaman por teléfono y nos cuentan y están preocupados por ello. De hecho, salgo ahora mismo de una videoconferencia con todos los alcaldes de la región, donde también está el alcalde de Avarán, para poder conocer de cerca desde aquí, desde la presidencia de la comunidad autónoma en el Palacio de San Esteban y junto al presidente Fernando López Mira y al consejero Manuel Villegas. Y estamos a disposición de todos como tiene que ser, porque al final nosotros tenemos, lo debemos a toda la población. Y si me permite, Jesús, volver a agradecer esa dedicación por parte de los profesionales de los medios de comunicación, especialmente de medios de comunicación locales como Radio Avarán, porque vosotros permitís que el oyente, la ciudadanía, tenga una fuente de información veraz que les permita conocer en todo momento datos fiables, que en un momento como este son especialmente valiosos. Muy agradecidos aquí también por que nos haya dedicado estos minutos. Y, bueno, es el mensaje que estamos transmitiendo todos. Y, bueno, si hay alguna cosa buena de esta situación es que nos sentimos todos unidos y que de esto salimos juntos. Y que los ciudadanos de esta región somos grandes. Nos hemos visto enfrentándonos a adversidades en más de una ocasión. Aquí el agua, por desgracia, nos ha dado varios disgustos. Y ya hemos tenido ocasión de demostrar nuestra talla. Hemos sufrido estas catástrofes que también han permitido que se vea el músculo solidario que tiene la región de Murcia. Y en este caso, pues, volvemos a hacer lo que es costumbre nosotros. Y es que nos crecemos demostrando que la talla humana de la gente que habita en esta región es enorme. Es, sin duda, un valor, el mejor valor que tiene esta región de Murcia. Sin duda. Muchas gracias, Isabel, por haber estado con nosotros. Mucha fuerza, mucho ánimo para seguir adelante. Gracias, igualmente. Un abrazo a todos. Hasta una próxima ocasión.